¿Qué es la unidad de quemados? Señores, una de las áreas de mayor importancia, de mucho impacto en el paciente, en la salud, en la sociedad, es el área de quemados. Cuando ustedes escuchan la unidad de quemados de un hospital, que en la República Dominicana cuenta con muy pocas, como veremos en breve, estamos hablando de un área sensitiva de primordial importancia y que lamentablemente tenemos grandes deficiencias en ese sentido. Un colega y amigo de mucho tiempo, el doctor Edi Guillermo Bruno Vizcaíno, director de la unidad de quemados del hospital Morgan, durante mucho tiempo, el Aibal. Sí, el Aibal. El Aibal, que ahora está trasladado por el tema de la reconstrucción, está trasladado al Ney Arias Loro. Doctor Edi, buenos días. Buenos días, Nieves. Gracias por la invitación y vamos a ver cómo damos hoy un enfoque matinal a las quemaduras en la República Dominicana. O las quemaduras que son tan frecuentes. ¿Qué cantidad reciben ustedes, promedio? Bueno, nosotros recibimos al año entre 1.600 a 1.700 emergencias. ¿En el año? En el año, por quemaduras. De las cuales, el 19.5, estamos hablando de unos 200, 250 personas son ingresadas a nuestra unidad, todos los años. Más de 1.700 y el 19.5. Algo increíble. Son ingresos casi un 20%. Casi el 20%. Mayor tipo de generador de quemaduras. ¿Cuál es la más bondad? La flama, como en todos los lugares. Como en todos los lugares. ¿Los incendios? Sí. Los incendios. Por flama. ¿Incendios de qué tipo? Bueno, están los incendios por combustibles, en los hogares, en las industrias, en las plantas de distribución de gas propano. Pero nosotros tenemos una variante en lo que son las estadísticas mundiales. ¿Con nosotros cambia? Sí. Luego de las quemaduras por flama, en todos los países del mundo, vienen las quemaduras por escaldadura, o sea, por líquidos derramados. Agua caliente. Agua caliente. Líquidos, aceite. Pero nosotros, en segundo lugar, tenemos las eléctricas, con un 37%. Que esa produce mucha mutilación. Muchas mutilaciones y mucha incapacidad. Incapacidad. Y tengo el dato para darlo, y ya cada vez que voy a un programa, somos el país número uno en el mundo en quemaduras eléctricas. Y el 95%... Espérate, repíteme nueva vez, porque no lo asimilo. Un país pequeño como el nuestro, número uno... En quemaduras eléctricas a nivel mundial. Esos son las conexiones y la cosa, ¿verdad? El 95% de esos casos son por conexiones ilegales. Ay, Dios santo. O sea, es parte del desorden eléctrico ese, de la gente conectada, pegándose aquí, arreglando aquí. Recuerda que somos un país con una de las facturas eléctricas más caras y un sueldo per cápita más bajo. Cuando a ti te llega una factura de 5 mil o 6 mil pesos, no puedes pagarla y no puedes vivir sin energía. Y empiezas a inventar. Y empiezas a inventar. Y ahí entonces se produce... No hay regulaciones. Aquí se hace una construcción, se hace una casa, y tú nunca has visto que va ninguna de las empresas estatales o a supervisar si tú estás poniendo los breakers adecuados, el alambre, si estás usando el alambre adecuado, si las conexiones son las adecuadas, sino que van y simplemente te montan un contador. O sea, en el fondo hay un trasfondo muy social. Sí, muy social. No tenemos educación para ni prevención, ni educación ciudadana ni prevención. Edi, una unidad de quemados, ¿qué significa? O sea, la gente a veces me quemó un paciente, un amigo, lo llevan al morgan, pero ¿qué significa mantener un paciente allí, ingresarlo, el costo, todo esto? Bueno, tú sabes que el trauma térmico es el trauma, uno de los traumas más caros que hay. Muy caro. Nuestro paciente, hace dos años que hicimos un estudio de costo, y el paciente quemado, día cama, tiene un costo de 42 mil 500 pesos por día. Día cama. Día cama. O sea, por cada día, un paciente que está ingresado... Consume 42 mil 500 pesos. ¿Sin complicaciones que pudieran añadir? Sin complicaciones. ¿Eso incluye las... Las curas, los honorarios médicos, medicamentos, los costos de operación. Increíble. Pero son la mayoría de pacientes pobres, los que ustedes reciben. Claro, claro. Entonces, ¿cómo puede solventar? Y alrededor de un 7, 8% de pacientes haitianos que no tienen ningún tipo de seguro. 7 u 8% son pacientes haitianos. Están en construcciones. En construcciones, que no tienen aseguradora, y eso tenemos que subvencionarlo. No están en la seguridad social. No, no cotizan. Por eso son contratados, porque le sale muy económico a alguna gente. Entonces, una mano de obra, usted tiene que pagar seguridad social. Y estamos hablando de una estadía, de 14 días, que tenemos promedio en la unidad. ¿Qué es el promedio? El promedio. Calcúlate, 42 mil 500 por 14. Ay, Dios santo. Cuando va a... Todas las cosas van bien. ¿Ustedes anteriormente tenían cuántas camas en el Morgan? ¿Y cuántas va a tener ahora con la remodelación? Nosotros teníamos en el Morgan 10 camas, en lo que era nuestra unidad. Luego, en la remodelación, un año que pasamos en el hospital Aibar, tuvimos 8. Ahora, en el NEI Área tenemos 11, porque pudimos adecuar un área que se nos facilitó, y tenemos 11 camas. ¿Y ahora con la remodelación, cuando el hospital lo entreguen? Bueno, supuestamente, lo que se nos ha dicho, por las autoridades y el equipo de ingenieros que está trabajando en la ciudad sanitaria, el ejedor de Aibar, es que va a haber una unidad de quemado con todos los estándares y con 20 camas, y todos los estándares mundiales. Qué bueno, que va a mejorar mucho en ese sentido. ¿Cuántos años tú tienes dirigiendo la unidad? Tengo 5, pero tengo 20 en la institución. Tienes 20 en la institución y 5. Y 5 como director. Ya, además de la especialización y de los años de trabajo, la experiencia da una mirada tremenda sobre esto. Sí, sí, nosotros no te diría gracias a Dios, porque hemos adquirido una experiencia. Nosotros tenemos de las mejores estadísticas en mortalidad, un 26%, con un mayor porcentaje de superficie corporal. Nosotros manejamos promedio un 37% de superficie corporal quemada. Eso significa que un 37% del cuerpo quemado. Del cuerpo se quema. Eso es lo promedio que manejamos. Otros países, por ejemplo Cuba, Puerto Rico, los países aledaños, tienen por encima de un 50%. Nosotros, eso que tú dices, de la experiencia, porque en ninguno de los otros lugares de nuestras áreas se quema tanto paciente como nosotros, y tan profundo. Entonces, la experiencia... O sea, somos los que más nos quemamos. Sí, la experiencia... Lamentablemente. Lamentablemente. A expensa de esas quemaduras, pues hemos adquirido una experiencia que tenemos los resultados en cuanto a la mortalidad. Y en el caso de los niños, ¿cómo lo manejan? No, nosotros somos concebidos para adultos. Adultos. Pero le llegan niños a veces. Sí. Casi todo. Entonces, lo que hacemos es que le damos una primera cura y lo referimos al hospital Robert Rick Cabral o los que pueden a la unidad de quemado en Santiago, que sí está concebida para pediátricos. ¿En el Gruyón? En el Arturo Gruyón. En el Arturo Gruyón. Esto lo dirige la doctora Renata Quintana. Bien. Y... Que de hecho están haciendo un muy buen trabajo. Allá en Santiago. Sí, en Santiago. Qué bueno. Y ellos se preocupan mucho por ese hospital. Sí, sí, sí. Que dicho sea, está intervenido también. Sí. Tienen una mortalidad dentro de los estándares mundiales de un 3%, que es excelente. Esa área de las quemaduras, ¿es un área propia de la cirugía, una subespecialidad? ¿Cómo se combina? Es una subespecialidad, pero tiene mucho que ver con lo que es la cirugía general. Naturalmente, un paciente quemado es manejado de forma multidisciplinaria. Es un equipo, sí. Es un equipo. Por eso es tan caro también. Por eso es tan caro, porque tiene que ver el nutriólogo, el internista, el fisiatra, el anestesiólogo, un tinglado de médicos, un equipo. Bueno, y el presupuesto del Hospital Aibal, ¿cuánto era anteriormente? Bueno, del Hospital Aibal no sé, de la unidad de quemado es de 3 millones desde que yo estoy trabajando ahí. No, claro que no alcanza. Claro que no alcanza. Porque de eso hay una parte que va a promesas, que nos suple los medicamentos y nos llega solamente prácticamente la mitad. Ahora yo he logrado habilitar la unidad y gracias a lo que podemos conseguir en los seguros, de la seguridad social, sobre todo Senasa, hemos podido mantenernos. ¿Cumple bien Senasa? El que mejor cumple. Qué bueno. Sí. Y finalmente, la perspectiva, ¿no?, de cómo disminuir esta cantidad de personas que se nos queman, además de que se les afecta la productividad, de que quedan con lesiones permanentes, también sale muy caro. La mayoría de nuestros pacientes son entre 24 y 34 años, edad productiva. ¿La mayoría están en esa etapa? Más del 80%. ¿Qué se puede hacer para disminuir esta cantidad de personas que se nos queman? Prevención. Prevención y educación. Nosotros... ¿Ustedes estipulan manejar orientación a la gente? Sí. Yo no veo que hay una campaña. Pero el problema son los recursos. Tú sabes que eso... Y nosotros no podemos dirigir recursos que tenemos para la operatividad de la unidad, para propaganda. Yo me reía en estos días y cada vez que veo los anuncios, por ejemplo, yo veo en la televisión una campaña ahora que hay entre la gente de la gasolina y del gas, discutiendo a ver quién vende. De venderlo juntos. De qué venden. Si venden juntos, si no venden juntos. ¿Qué tú piensas de esto? Bueno, yo me da pena eso. Porque en un país que necesita mucha educación, donde sus mismos bienes están en peligro, entonces se gastan un dinero en eso y no gastan... Tú no has visto nunca un anuncio de prevención de ninguno. No, ninguno. Sin embargo, para una propaganda de una lista y de quién vende más o quién vende esto y quién vende aquello, suma millonaria. Cuando tú la puedes aplicar, ese dinero, aplícalo a hacer anuncios de prevención de cómo la gente pueda manejar los combustibles, cómo pueda encender una estufa... ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Porque no necesitamos muchas unidades de quemado. No, lo que se necesita es prevenir. Que la gente no se queme. Que no se queme la gente. Que la gente no se queme. Y tú, como un conocedor de esta área y de esa zona crítica, ¿tú crees que es conveniente que se venda junto el gas y la gasolina en el mismo lugar? Bueno, he visto las experiencias en otros lugares. Donde se cumplen las normas. Donde se cumplen las normas y parece que el resultado no hay ningún problema. Pero nuestro país tiene una gran debilidad en el tema del cumplimiento. Ah, eso sí. Porque esos son países donde se aplican las leyes y las normas tienen que cumplirse. Si no se cumple eso, entonces sí vamos a tener un gran desastre. ¿Cuál es la lesión permanente ya finalmente más frecuente? Las amputaciones. Las amputaciones. Sobre todo de brazos y piernas. Las amputaciones de miembros inferiores y superiores. Sobre todo de los pacientes eléctricos. Porque casi siempre la persona va a hacer algo manual y entonces ahí es que se produce el lamentable accidente. Exactamente. Entonces las amputaciones son frecuentes. Sí, las más frecuentes. Y eso limita la... Claro, la productividad, la capacidad de esa persona que vuelvo y te repito, son personas activamente laboral de mantener su familia y de aportar al país. Así es. Bueno, Eddie, ha sido muy honroso reencontrarnos aquí. Y ojalá que pueda venir con más frecuencia. Vamos a invitarte con más frecuencia. Sí, cómo no, cómo no. Porque estas orientaciones valen mucho y como señala, no hay una campaña de prevención y de educación a la gente sobre los problemas serios que se generan. No solo al quemarse, sino las consecuencias que quedan posteriores a eso. Claro, las escuelas son bastante... Las escuelas, que son terribles. La unidad de quemado del hospital Ney Arias Lora, que es la que ha acogido a la trasladada del hospital Aibar y que próximamente ya estará siendo entregada cuando se haya remodelado por completo este hospital, que es una torre que se está haciendo. Sí, se están haciendo dos torres. Dos torres. Un hospital materno infantil y uno clínico quirúrano. ¿Ustedes entrenan personal médico técnico para el área? ¿En la zona de aprendizaje van rotando? Sí, sí, todos los... Nosotros somos docentes. Nosotros, todos los residentes de cirugía y de cirugía rotan por la unidad de quemado, anestesiólogos. ¿Estamos preparando un buen personal? Estamos preparando un buen personal, pero no hay estímulo. Te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Cuál es tu salario? Un hombre de enseñanza que dirige una unidad tan crítica, tan subespecializada, ¿cuánto tú ganas del área pública? Gano alrededor de unos 109 mil pesos. 109 mil pesos. ¿Tú sabes que cualquier regidor gana más que tú en este país? Bueno, sí, eso lo sabemos. ¿Y cualquier bocina? Sí, eso es así. Gracias. nosotros somos médicos médicos de vocación y hacemos nuestro trabajo con todo el amor y todo porque nos debemos al país y a los pacientes. Gracias, doctor. Eddie Bruno Vizcaíno. ¿El doctor Palacio hace tiempo que no lo ve? A Palacio siempre lo veo, siempre lo veo. El camarada Palacio. El camarada Palacio. Gracias, doctor Bruno Vizcaíno. Nosotros estudiamos juntos un tiempo, ¿verdad? Sí. Estuvimos un tiempo en la UCI. Gracias por acompañarnos. Te invitaremos con más frecuencia. Tus orientaciones son muy valiosas. Bien. Yo quería hacer, si se puede, un segundito, 30 segunditos, que se ayude a los bomberos, a la defensa civil. Ay, sí, son para ustedes. Quiero ponerte un ejemplo de lo que pasó en el estadio Quisqueya, que se deterioró todo eso, es porque no tenemos los bomberos equipados para cuestiones de altura. Hay que ayudar a los bomberos. Hay que ayudar a los bomberos porque somos un país con nueve aeropuertos y creciendo de manera vertical y no nos estamos preparando. El día que ocurra una catástrofe aérea o una catástrofe en un condominio de eso, yo no quisiera ser el director de la unidad de quemado porque va a haber muchos problemas. Vale mucho la observación y ponerle atención a eso. Atención a eso. A los bomberos, préstenle mucha atención y a los técnicos. Señores, hacemos una pausa y nosotros retornamos en instantes. ¡Gracias! Gracias.